El día de ayer se llevaron a cabo dos conferencias muy importantes, Ubisoft y Square Enix. Toda la información la tenemos aquí. La conferencia de Ubisoft del día de ayer trajo cosas increíbles para todos los gamers. La primera de ellas fue Watch Dogs Legion, el título ubicado en Londres en un futuro cercano, donde el Brexit ha salido mal y ha provocado que el Reino Unido se convierta en una especie de dictadura. Otro juego que no podía faltar es Ghost Recon Breakpoint, donde mostraron un nuevo video y una colaboración con un skin de Terminator. Just Dance 2020 demostró que es el rey de Ubisoft adaptándose a las tendencias musicales de cada año. El título mostró algunas de las canciones que tendrá y vaya que dan ganas de bailarlas. El retorno de una saga se completará con Rainbow Six Quarantine. Sin embargo, se mencionó que no será una secuela de Rainbow Six Siege. Asimismo, se anunció que The Division 2 tendrá contenido nuevo y que la película basada en la saga The Division con Jake Gyllenhaal será producida por Netflix. Adicional a esto, se mencionó el lanzamiento de Uplay Plus para el 3 de septiembre, una suscripción que nos dará acceso a todo el catálogo de Ubisoft en PC. En el caso de Square Enix, nos presentaron la versión de Switch de The Last Remnant. El juego de rol lanzado en 2008 tendrá su adaptación para la consola de Nintendo. Asimismo, Dragon Quest Builders 2 mostró mucho de su jugabilidad con un nuevo tráiler, mencionando que estará disponible el 12 de julio. También mostraron nuevo contenido descargable que llegará a Kingdom Hearts 3, aunque no dieron muchos detalles al respecto. La gran estrella de la noche fue Final Fantasy VII Remake. Rediseñado hasta el más mínimo detalle, mostró un poco más sobre el combate, ya que no solo se enfocará en la acción, sino también en la estrategia. Pero eso no es todo, ya que anunciaron una nueva remasterización, pero de Final Fantasy VIII, que llegará este mismo año. ¿Cuál fue tu anuncio favorito? Síguenos en todas nuestras redes sociales y no te pierdas ninguno de nuestros resúmenes de E3 2019. Yo soy Dani Escan y juega más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!